Yo creo que el tema de equidad de género en América Latina es un tema central. Por suerte creo que ha estado bien puesto en la agenda en los últimos años y justo en el panel conversábamos de cómo no puede salir, no tiene que seguir siendo una prioridad porque si bien hemos avanzado muchísimo, todavía hay brechas bien profundas que debemos resolver, no solamente por un tema de derechos de las mujeres, pero también por un tema de progreso social, de justicia social, de equidad y al final también de beneficio real para la sociedad. Queremos sociedades donde las mujeres podamos ser igual de productivas que los hombres, donde las responsabilidades del cuidado se repartan de manera equitativa en las familias, donde los estados puedan proveer redes de soporte para esa responsabilidad de cuidado mucho más amplias y accesibles y donde las empresas y empleadores en general también puedan promover políticas y culturas que les den las mismas posibilidades a las mujeres de llegar hasta lo más alto y al liderazgo de todas las industrias. Espacios como este son súper valiosos. Es la oportunidad de tomar un poco una pausa del día a día y sentarnos en la mesa a conversar, a dialogar, a atender puentes, a alinearnos sobre cuáles son esos temas centrales en la agenda de todas las Américas que tenemos que impulsar, en los que tenemos que colaborar y donde mediante ese diálogo las personas y organizaciones que estamos acá representadas podemos marcar una diferencia.